La reincidencia es de más del 67%. Nos dicen muchos datos concretos. El 25% se lo llevan 50.000 militares. Pero, ¿nos dicen la verdad? El 25% solamente de los trans han tenido problemas con sus familiares. Ellos aumentaron por 10 lo que nos venden. Para Te Digo la Otra, la columna de Hoycheck. Y recibimos a un pletórico, Román Subo. Aquí, haciendo su columna, nos dicen la verdad. Román Subo, que ahora no anda con chiquitas. Solo se dedica a precandidatos presidenciales. Nadie por debajo de esa primera línea va a ser analizado de aquí. ¿Hasta cuándo, Román? ¿De acá de las elecciones? Hasta que los precandidatos dejen lugar a los medios para otras personas. No está hablando más nadie. Que no, parece que no. Y en realidad también pone a la mesa si vale chequear a candidatos a diputados. Y eso, que capaz a veces son más polémicos, pero le estás dando relevancia a alguien que hoy no tiene ningún cargo, no tienen nada. No, pero aparte me parece muy interesante para la ciudadanía también que se chequee a los precandidatos, porque al fin y al cabo son los que están compitiendo, ¿no? Por la máxima magistratura. Claro. Qué bien, qué bien, querido utilizar esa gestura. Por la jefatura del Estado y del gobierno. Exactamente, como es el caso uruguayo. Primero por la candidatura. Ya, primero por la candidatura, sí. Hay que llegar, hay que llegar. ¿Cómo te ha ido, Román, en esto de andarle siguiendo a los precandidatos? Muy bien, muy bien. Como verán, en la segunda frase también hemos tenido que ir al interior del país. No chequearon al maneco, ¿no? No, todavía no, pero... Al maneco, perdón. Quizás, él tiene el poder y... Él tiene el poder. El tiempo es hoy. No, arrancamos. Ah, bueno, se coló la columna de Román. Yo lo voy a votar. ¿Y vos? ¿A quién empezás a votar? En estas elecciones votan a 123. Vota al maneco. El maneco, está excelente. El maneco. Excelente. A mí me parece muy bueno el tucu, tucu. Eso es lo que se te queda, ¿no? Como que... Falta un musicólogo en el equipo, pero eso... La voz es un poco apagada. Vota al maneco. Es como una cosa media baja, ¿no? No, no es... Es el ritmo. El observado... Perdón, no, subrayado dijo que es él el que canta la canción. Es maneco. Es maneco. Es maneco. El país dice que no sabe y no lo encargó él ni nada. Pero habla de él en tercera persona. Dos fuentes. Vota al maneco, tucu, tucu. Ahí te quedas, tucu, tucu. Para mí... Las tres notas esas de te... Ya no es posible, ¿no? Porque se cerró el plazo constitucional, pero en realidad hubiera habido un traslado masivo de credenciales a tranqueras, ¿verdad? O sea, botar al maneco. Gente como zombi, botar al maneco. Llegando a tranqueras, tú. Él tiene el poder. ¿Cuál flautista de Jamelín? Claro. Bueno, tal. Le están robando tiempo de columna a Román y Román que contrata este espacio. Román paga por minuto. Pero están robando el maneco ahora nosotros. Román paga por minuto que la audiencia sepa, así que nada, hace rendir tu dinero, Román, dale. Ok, entonces arranquemos con una frase del precandidato del Frente Amplio, Mario Vergara, que días atrás fue entrevistado por el Buendía Uruguay y el programa de Canal 4 y habló sobre unos temas quizás más discutidos en la campaña que ha sido la seguridad. Y en este sentido destacó una de sus principales preocupaciones que es la alta tenencia de armas de fuego que hay en el país y sobre ese tema decía esto. Creo que tenemos que trabajar en otras áreas. Nosotros hemos planteado la necesidad de disminuir drásticamente y apuntar a la prohibición de la tenencia de armas de fuego en el país. Hay más de un millón de armas en el Uruguay, más de un arma por hogar en promedio. Opa. Digamos, entonces repitamos, dijo, hay más de un millón de armas en Uruguay, más de un arma por hogar en promedio. Bien. Arranquemos un poco por la tenencia de armas en Uruguay. Primero decir que la posesión de armas está regulada por la ley 19.247, que es del año 2014, donde se establece la prohibición de la tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos que no hayan sido autorizados por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa o ambos. La habilitación igual tampoco es muy difícil, es un trámite que se hace en las seccionales policiales de las ciudades y para obtenerla hay que ser mayor de 18 años y pagar algo así como 81 pesos. Una ganga. Una ganga y además hay que presentar un certificado de aptitud psíquica y física que debe ser expedido por un médico y psicólogos que da constancia de que en realidad vos estás capacitado como para manipular un arma. Física y psíquicamente capacitada. Además hay que presentar constancia de ingresos y un certificado de antecedentes judiciales. ¿Constancia de ingresos? Son los requisitos que plantea la ley y el decreto reglamentario. Ahora bien, ¿cuántas armas tienen los uruguayos? Difícil de saber, ¿no? Es difícil. Esos temas que son bien los que se encuentran en el, bueno, nada, como que nunca lo legal o sea, o lo que está formalmente tomado es la realidad. Exacto. Hay un estudio sobre la tenencia de armas por civiles de Small Arms Survey que se hace mundial y está hecho para 2017 donde hace varias proyecciones sobre la tenencia de armas basados en encuestas y entrevistas de las cuales dice que hay mil millones de armas en total en el mundo, de las cuales 85% están en posesión de civiles, esas son unas 857 millones, 13% de militares y el 2% de agencias gubernamentales, que son 2 millones, 27 millones. De las 850 millones que tienen los civiles, además, eso es algo que vos decías, se estima que solo el 12% están debidamente registrados. Ah, ok. Entonces, es un problema. Si trasladamos el dato a Uruguay, estamos lejísimos. Bastante grande. Los países con más cantidad de civiles armados, como pueden imaginar, a ver quién es. Estados Unidos. Claro, correcto. Protegido por la propia constitución. Correcto. 39 millones de armas, 390 millones de armas, perdón, tiene Estados Unidos. Lo sigue India con 71 millones de armas en manos de civiles. China y China con 49 millones. Claro. Perdón, en proporción. En proporción. En proporción, Estados Unidos tiene más armas que población. A eso vamos a ir. Bien. Primeramente, Brasil... Qué rápido, que son para los números. Claro. Primeramente, Brasil es el país latinoamericano con más cantidades de armas, digamos, estimándose en 17 millones y medio de armas en manos de civiles. Ahora bien, si vamos a la proporción en relación a la población, como decían, cambian un poco las cifras. Estados Unidos continúa siendo el país con más armas per cápita, donde hay 120.5 armas cada 100 habitantes. Tremendo. Tremendo. Más armas que gente. A la gente le gusta tener varias. Claro, ¿por qué? ¿Por qué conformar que no hay una? Y si la segunda enmienda de la constitución te protege, loco, o sea, está, está. Es como salir a ablandir una constitución, andar con el revolver. Lo sigue Yemen, con 52 armas cada 100, y después están Montenegro y Serbia, que tienen cada uno 39.1 armas cada 100.000 habitantes. Comprensible, ¿no? Porque hasta hace poco, esa gente la usó un poco más y capaz... Es más, hasta era en el mismo. Ahí va, sí, exactamente. Era en el mismo país. Canadá y Uruguay ocupan el cuarto lugar, cada uno con 34.7 armas cada 100.000 habitantes. Triste top 5, ¿no? Esto coloca a Uruguay como el país latinoamericano con la proporción de armas por habitantes más alta de la región. O sea, cada 100 personas hay 34. Estamos más complicados que Brasil en ese indicador. De hecho, es el único país latinoamericano en los primeros 25 países del ranking, digamos. Si lo llevamos a esta estimación a la población uruguaya en 2017, obtenemos que en el país había alrededor de 1.2 millones de armas, en manos de civiles solo. Además, si consideramos el número de hogares registrados en total del país en el censo 2011, que eran 1.100.000 más o menos, tenemos que en promedio cada hogar tiene 1.04 armas en el país. Entonces, como decía la afirmación de Vergara, hay más de un millón de armas en Uruguay, más de un arma por hogar en promedio. La afirmación que dice, según esta fuente, es verdadera. Bueno, así que lamentablemente Vergara tiene razón en este punto, ¿no? Bueno, y a nivel de campaña, en realidad, podemos decir que ha sido el único precandidato que ha levantado esta bandera, ¿no? Ha sido un pequeño espacio en el cual Vergara ha logrado poner un tema, si bien no es de lo que más se está hablando. Al menos cuando va a todos lados, incluido cuando vino Quiativa la otra, como que trata de llevar esa propuesta de que una de las cuestiones para abordar el problema de la inseguridad tiene que ver con evitar el acceso a la tenencia de armas. Otro sector, disculpa, Ram, que también lo ha traído en escena es el sector de Casagrande y se me ocurre Rafael Paternay, que siempre en sus intervenciones públicas ha señalado el tema de las armas, que llamativamente no es un sector que apoye a Vergara. Bien, bueno, tal. ¿Querés decirle algo a la gente de Casagrande? Que revea esa decisión que tomamos. Bueno, que disparen por ahí. Y pasemos a la segunda afirmación, que es más bien, más cortita que esta, digamos. Como podrán ver, si siguen a los candidatos en sus redes sociales, están yendo mucho al interior y parece que el partido se juega bastante ahí. Quizás se están guardando este último mes para venir a Montevideo y concentrar todos sus días de junio en Montevideo. Precisamente nosotros estamos escuchando mucho de eso y fuimos a parar a un programa que se llama El Show de la Noche en Cerro Largo. Ah, bueno. ¡Qué lindo! El Show de la Noche de Río Branco. ¿Horario? Se lo imagina. El Show de la Noche. No sabemos por qué es YouTube, pero... Pero, escenografía, hablame, hablame de cerrar los ojos y visualizar y contarle, contarle a la audiencia. Escenografía. Un helecho, te da un helecho. Precario, precario. Cortina, cortinado. Cortinado. Terciopelo. Cortinado. Esto es la CNN al lado de la noche. Esto es la CNN al lado de cualquier cosa. Oja, seca. Al lado de muchas radios comerciales de Montevideo también es la serie. Sillón de mimbre. Me imagino sillón de mimbre. Prometo mandar fotos del Show de la Noche. Bueno, el que visitó el show... Un abrazo a la gente del sillón de la noche. Quiero, no me pagó un programa. El sillón de la noche. La gente del show de la noche es a lo largo. Un abrazo grande que acá apoyamos las producciones del interior. Claro que sí. Sin duda. Vos como hombre del interior, Román, te harías de no te vergüenza, estarte borlando en el lanzo de sus programas. Creciste viendo sus programas. Creciste viendo sus programas, ¿no, Román? Sin duda. Sos lo que sos también. Vive ni lucha. Entonces... ¿Qué pasó en el show de la noche? Fue Julio María Sanguinetti. Bien, Sanguinetti. Esto quiere decir que Sanguinetti va a todos lados, ¿no? Sí, Sanguinetti. O sea, te digo la otra, seguro. Tiene que ir a ti o la otra. ¿Tuviste en el show de la noche? Va a ser la próxima vez que lo llamemos de producción. Julio María, ¿tuviste en el show de la noche? Exacto. Y habló precisamente, entre varias cosas, sobre la gestión del último gobierno colorado. Ajá. Y decía esto. Bueno, mire. Primera cosa. Ubiquémonos en el principio. Luego de la crisis del 2002, que eso sí es el gran mérito del gobierno. Como en un año, zafamos de la crisis. Hasta el punto que en el 2003 ya se creció 5%. Muy bien, ahí lo teníamos a Sanguinetti diciendo que ya en el 2003 se creció un 5%. Exacto, exacto. Diciendo que no estuvo tan mal al final. No pasó nada, muchachos. Un año nomás. Un añito. Bueno, arranquemos la evolución del PBI, digamos. El fuente de datos más importante de las variables macroeconómicas se encuentran en las cuentas nacionales del Banco Central, accesibles para todos hasta el año 2018, creo que ya hasta el trimestre de 2019. Los datos muestran que en el año 2002 la economía se contrajo un 7.7%. Es una caída que ya se venía experimentando desde el año 99 con una caída de 1.9% y se fue agravando año a año hasta llegar al 2002 con este 7.7%. Particularmente en el 2003, el año que señala Sanguinetti, el producto uruguayo fue de 376.673.818.000 pesos. Una cifra que cuesta leer. Esto a pesos contantes de 2005. En comparación con el año anterior, el crecimiento del PBI fue 0.8%. O sea. O sea, no fue lo que afirmó Sanguinetti. Finalmente recién es en 2004 donde el crecimiento se hizo un poco mayor, cerrando el gobierno de Jorge Valle con un crecimiento de 5% del PBI. En el 2004 se creció un 5%. Exacto. Pero en 2003, como afirmó Sanguinetti, el crecimiento no llegó al 1%. Entonces, por ende, la afirmación de Sanguinetti es falsa. Pero es raro, ¿no? En una cosa que es tan fácilmente comprobable esta cifra como tirar un bolazo, ¿no? Para mí subestimo el contexto. Hablando en serio, porque Sanguinetti es decir datos que son públicos y manejables y nada más comprensible para cualquiera. Claro. No tiene que ser especialista en el tema. Que puede corroborar, para mí, lo único que explica es que subestima el contexto. Estoy, bueno. Les estoy viendo una entrevista acá, no me está viendo la entrevista. Bueno, por eso estamos yendo un poco al interior nosotros, porque ahí es como... ¿Se relajan más los candidatos en el interior? Exacto, sí. Sin dudas que se relajan más. Y ahí es donde quizás... Donde pueden tirar más. Sí, tienen otros lujos que quizás en Montevideo. ¿Y eso por qué sería? Básicamente porque subestiman el contexto, como dice Jona, piensan que la gente que lo está viendo en el interior en realidad no se va a preocupar por ir a buscar la fuente. También es difícil. Un periodista en Montevideo cuestiona poco a un precandidato, más de la talla quizás de Sanguinetti, imagínate, en el interior, un periodista del show de la noche. No sé si tienen las herramientas como para discutirle a una persona así o cualquier otro precandidato. Sí, o quizás previendo también que vaya a tener poca audiencia, ¿no? En términos comparados, una entrevista en el 12 tiene mucha buena producción. Bueno, estamos viendo que esta tendrá, no sé, no llega a 50 views. Ah, no, lo viste vos y vos lo viste varias veces para poder rescatar bien las cifras. Y además de los periodistas, puede tener que ver con que otros políticos quizás de otros partidos no van a escuchar o no van a ver el programa y no van a salir como a pegarle o a decir, está mintiendo. Sí, puede pasar. Igual es un bolazo, ¿no? Porque en época de redes sociales si vos decís un bolazo en algún lado y alguien lo va a ver y alguien lo va a traer y no importa si lo dijiste en Canal 12 o si lo dijiste en un programa de muy menor audiencia, ¿no? Puede ser que estén haciendo lo que dice Jona, pero me parece que igualmente el riesgo es alto, ¿no? El riesgo, o sea, es justamente no prever el alcance que hoy tienen las cosas. En esto de las redes sociales, ¿vieron? Que es lo que se viene, ¿no? Esto de las redes sociales, que está todo el mundo en eso. Bueno, lo dice Julio María, ¿no? Que sabemos que su acceso a las redes sociales es limitado o nulo. Capaz que él... Es muy activo. Pero creo que él no los maneja, sino que se los maneja. Entonces, por ahí capaz que no entiende los códigos de la información y los flujos de información. Capaz que él se queda a la vieja idea de que hay que ir a dirigirse a una biblioteca, agarrar un bibliográfico, fijarse en él. Ir a la Biblioteca Nacional, sentarse. Claro, llevar el carnecito, tomar un café. No quiero subestimar a Julio María. Y no. Pero, este... Bueno, lo vas a tener sentado acá. Lo que sí sé del interior y más en el interior más profundo es que la presencia de un político de primer nivel como Sanguinetti es un hecho importante y relevante. Y es muy difícil que un periodista se pare a criticarlo. Es muy difícil, ¿no? Porque realmente son figuras importantes que no llegan casi nunca. Sí, claro. Cuando llegan son, no digo así, veneradas, pero son muy cuidadas. No me vas a faltar el respeto. Claro. Cerramos, entonces. Muchas gracias, Román, por estos chequeos para Te Digo la Otra. Te Digo la Otra. Yo no lo hice público. Ellos se lo subieron a las redes. Búscanos en Facebook, Twitter y YouTube. ¡Gracias!